Las imágenes no mienten y la calidad está aquí. Aquí tienes otra de las que solamente Magic Autos esperan conseguir celosamente para ti, cliente exigente. Aquí tienes una Ford F-150 Raptor, año 2013, con tan solo 64 mil millas. Observa este video y si buscas la mayor calidad, la tengo en Ponce esperando por ti. Observa su pintura metálica en impecables condiciones, su bumper frontal. Esta unidad tiene cuatro gomas Hankook, nueve citas, frenos, aceite, todos fluidos al día. Oiga, inspeccionada y certificada por el equipo de técnicos de Magic Autos y se encuentra en impecables condiciones. Observa su pintura metálica, observa ese brillo, ese perlado, los overfenders, sus aros de aluminio, sus frenos de disco, sus gomas, nueve citas. Observa la suspensión Fox, el diferencial, su quinta goma, nunca ha visto uso. Observa bien por debajo, los estribos originales. Esta unidad te trae son roof, navegación, cámara de reversa, motor 6.2 litros, suspensión Fox, esto lo tiene todo. Lo que hace falta es que esté en tu marquesina. Observa el área frontal como un espejo. Observa el sunroof. Y ahora quiero que te deleite, que te sorprendas con el interior. Observa los paneles. Observa las pieles. En nítidas condiciones, con sistema de respiradero, las alfombras, all weather, el descansabrazos, la butaca del pasajero, en impecables condiciones. Obsérvese Dash. Oiga, quiero que en tres minutos o menos, usted esté conmigo virtualmente, apreciando la calidad de esta unidad. Obsérvese guía, nítido. 4x4, es Posi Traction también, controles de radio del guía, navegación, y para seguridad tuya y de tu familia, cámara de reversa. Sistema Premium de sonido Sony. Obsérvese plafón con su sunroof, nítido. Observa la butaca del pasajero, el espacio de piernas, y observa el mega espacio de carga, el subwoofer, para que la acústica de esta unidad sea brutal. Observa la tapa, nítida. Esto te habla que es una pick-up bien cuidada. Observa la escalera, spray liner, cargo extended, sensores de reversa, pega, y observa la bien por debajo, como un espejo. Te quiero recordar que Magic Auto Corp puede tomar tu trading con o sin deuda, que trabajamos con todas las instituciones financieras, y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Oiga, lo que nos caracteriza, la calidad. Cientos de clientes alrededor de Puerto Rico confirman que Magic Auto se especializa en los mejores autos usados de la isla. Motor 6.2 litros, batería nueva, todos sus fluidos al día. Oiga, una mega pick-up por un 60% menos de lo que te costaría nueva. Si buscas calidad, la encontraste en Magic Auto Corp desde Ponce, solo en Magic.